Abierto espera Saez, pelota para él, Cáceres. Pateará tiros libres Gavilán porque no veo algún ejecutante dentro del campo de juego. Suele ser Arza Mendy, Alnovic. Veremos, veremos si se produce alguna situación como para que cruce la cancha. Rebate de zurda de Palau. Desviado de afuera, primer intento, saca de... Tendrá el pelotazo del portero cambiateño. Para devolver Raúl Cáceres, toca muy bien en el medio con Nyamandú. Que ya juega con Ovelar, se juntan los juveniles del Cerro Porteño. Churín que estaba intentando, se caía y va recuperando Capiatá. Pelota sobre el sector izquierdo para Maidana. Maidana que levantó la cabeza, se le escapa. La copa de primera, Tigo Visión Bancos. Nyamandú por la derecha, atrás venía para Cáceres, buscaba Ovelar. Primero Nyamandú, ahora Ovelar. Volvía con Cáceres, pelota que se va de la cancha y lateral para Cerro Porteño, dice el asistente. Lo quería reponer rápido, Hugo Aquino. Libertadores de América, pero por ahora se está dando lo contrario, es victoria de Sol América. Y también la gente de Cerro Porteño, respecto a las cuestiones de programación también. Porque si es que Sol de América llega sin chances, ya Cerro tendría la intención de adelantar. Aquí pasa bien el ataque Raúl Cáceres, va a llegar a Daria. Cáceres tocó el medio, la dejó pasar Palau. Y cuando querías, rápidamente, dale. ¿Verdad Pablo? Sí, esa sí, arengando a sus dirigidos justamente, a no bajar la intensidad. Sí, cortó con la dulzura Pablo. Aguilar, pelota que le va quedando a Ovelar. Ovelar que abre para la subida de Raúl Cáceres, va a ir por el empate Cerro. Centro de Cáceres, buscando de vuelta a Ovelar, estaba sacando Burgos. Burgos, Fernández, Maidana, Maidana que esconde bien esa pelota y descarga atrás con Hugo Aquino. ¿Quiénes son los suplentes en Deportivo Capiatá, Pablo García? José Aquino, Julio y Razabal, Néstor González, Epson Rivero, Guido Divani, Freddy Vera y Dionisio Pérez. ¿Quiénes están en la expectativa en Cerro? El partido se le ha ido su cuarto de hora, señores. Hay obras en el Gunterbogel, en el Gunterfogel, querido Marcos. ¿Las cabinas están agrandando? Las cabinas, dijeron que Hugo Miño va a ir el año que viene, entonces hay que preparar todo. Sí, se están agrandando las cabinas, se están agrandando también la zona del gimnasio, sala de doping, sala de árbitros. Replau, retrocedo de tiempo, Silva, córner, Aguilar con el centro, saca de cabeza Santiago Salcedo. Zurdazo de Ovelar, viene Churín, Silva que controla la situación después del susto. Vuelve la calma para el conjunto capiateño. En el trámite del partido uno puede hablar hasta inclusive de paridad. Y antes de que el conjunto del Deportivo estaba para resolver la jugada, la acción de Raúl Cáceres no pudo en esta. Tiro de esquina, vendrá el centro, Ovelar y el envío. Ojo, el Silva y el manotazo para sacar de la área. Corre Churín, corre Noguera, empujó el de cerro. No, el árbitro dice que no fue falta y sigue Churín. Churín que va al área, pelota para el conejo. Muy cerca en una pelota por arriba también, así que atención con este tiro libre de esquina. Acomodó Fernando Ovelar, está Aguilar. Le queda al juvenil Ovelar con el centro. Primer palo, saca de cabeza Salcedo. Taco de Churín, le quedó con la cota. ¡Tapó el arquero! ¡Espectacular! Juan Silva, lo tuvo a cota. Sigue el peli, espera también al dama, va al centro. A mitad de camino había quedado Gavilán. Hay un despeje en el fondo de Saiz. Palau se lo dejó Aguilar. Aguilar para Ovelar. Y le en mano, David lo dice sí, pero no hay tensión. La pisa, la muestra un poco el juvenil. Ovelar mete el taco. La pelota termina pegando en el propio jugador de Cerro Porteño. Por eso hay lateral para Deportivo Campietá. Señor. Pero le tiró libres. Y Gavilán es el que tiene esa condición. Veremos si hoy aparece. Aprovechando esta titularidad en el arco del Cerro Porteño. Alta. Para Chonzo Relarte, el libre se ha hecho rápido. Rodríguez para el Conejo. Conejo para Palau. Soltó la pelota casi de memoria Palau. Esta vez la... Dejó demasiado la pelota, sigue en el área. Arriba, buscaba Villamayor. Quería Saiz. Aparece Churín. La bajó Churín para Costa. Saca de cabeza a Quino. Le queda a Ovelar. Se va a perfilar el juvenil del Cerro Porteño. Amaga contra la marca de Barrio. ¡Churín! Bueno, en la época de escuela. A mí no me tocó porque... Claro, estabas allá. Estaba por el sur. Sí, sí, sí. Entonces Carlos vino. Pasamos por el frente, te diré. Por hasta ahí, ¿eh? Está bueno. Hoy en día, dice que viene una bodega cerca que es más concurrida. Yo no soy. No sé. Aldama, cayó Benítez. Pedía falta, el árbitro deja seguir. Le queda a Ovelar. Está bueno. Hoy en día, dice que viene una bodega cerca que es más concurrida. Yo no soy. No sé. Aldama, cayó Benítez. Pedía falta, el árbitro deja seguir. Le queda a Ovelar. Ovelar para meter el centro. Venía Palau. Oh, hay un rechazo. Falta contra Quino. De Palau, dice el árbitro Amarín. Piateño, donde saca de cabeza Noguera. Con la salida de Barrios, Noguera irá a ocupar un sector muy conocido para él. Exactamente. Un lugar con el cual se identificó gran parte de su carrera. Lateral derecho en este segundo tiempo, Gustavo Noguera, para ocupar el lugar de Barrios, quien quedó en vestuario para el ingreso del...